Quiero invitarnos a que se queden con nosotros porque tenemos muchísima información el día de hoy. ¿Qué le parece si hablamos de algo para iniciar el día con excelente actitud y súper saludables? Que es un licuado que aparte de ser verde y de tener muchas vitaminas, minerales, pues tiene nada más y nada menos que ese privilegio de que da energía para poder laborar muy bien durante el día. Así que vamos a ver el siguiente segmento con nuestra querida Nancy Mellen para que nos cuente pues cómo podemos preparar este licuadito perfecto para las mañanas. Nancy, muy buenos días, voy contigo hasta Greens and Lemons. Hola Mayra, buenos días. Bueno, hoy les vamos a hacer un licuado de espinacas con mango para empezar el día con mucha energía y con muchas verduras y nuestra fruta. Los ingredientes que vamos a utilizar es tres tazas de espinacas de las bebés, de las chiquitas, una taza de mango congelado, las voy a ir poniendo en la licuadora, le voy a poner tres tazas de espinacas, una taza de mango congelado, le voy a poner la fibra, es bien importante, le voy a poner una cucharadita de linaza y una cucharadita de chía. Aquí están todos nuestros omegas que necesitamos. Le voy a poner una cucharadita de azúcar turbinada morena y le voy a poner una taza de agua con hielos. Esto lo hice como para que sea más light, pero si ustedes le quieren poner leche de almendras o leche de coco, está perfecto. Vamos a prender la licuadora. ¡Listo! ¡Listo! Sí, tenemos un súper desayuno saludable y rico porque el mango, las espinacas no van a tener mucho sabor porque el sabor del mango con el azúcar turbinado, la linaza y la chía hacen que no sepan las espinacas, no le tengan miedo al color. Aquí se están comiendo un vaso lleno de vitaminas, minerales, clorofila, hierro para tener energía todo el día. ¡Salud!